Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy haremos el efecto Cyberpunk con un estilo neón. A continuación les muestro la imagen que obtendremos al finalizar este tutorial. Muy bien para empezar, creamos un documento nuevo. En nombre pondré efecto Cyberpunk neón. En anchura colocamos 2048 píxeles. Altura 1152. Con una resolución de 200 píxeles por pulgada. A continuación haremos el fondo. Para ello creamos una capa de ajuste, de degradado. Damos clic en el rectángulo. Damos clic en cargar. Y seleccionamos el degradado que les dejaré en el pack de materiales. Ahora nos desplazamos hacia abajo y veremos los degradados que acabamos de cargar. Seleccionamos el penúltimo. En estilo, seleccionamos radial. Con un ángulo de 28 grados. Ahora eliminamos la capa fondo. A continuación haremos la textura, este paso es opcional. Creamos una capa. La nombramos textura. Luego cogemos la herramienta bote de pintura. Colocamos el color blanco como frontal. Y damos un clic en medio del lienzo para rellenar. Ubicados en la capa textura, damos clic derecho. Convertir en objeto inteligente. Antes de aplicar cualquier filtro, debemos presionar la tecla D. Esto es para colocar el color negro como frontal y el blanco como posterior. Ahora si vamos a filtro. Galería de filtros. Primero debemos abrir la pestaña bosquejar. Luego seleccionamos modelo de semitono. En el panel de configuración, en tipo de motivo, seleccionamos círculo. En tamaño colocamos 4. Y en contraste 30. Cambiamos el modo de fusión de la capa por superponer. Con un relleno al 10%. A continuación vamos a FX. Superposición de degradado. Damos clic en el rectángulo. Vamos hacia abajo. Y seleccionamos el último degradado que habíamos cargado previamente. En modo. Seleccionamos superponer. En ángulo colocamos 0. A continuación haremos el triángulo. Para ello seleccionamos la herramienta Forma personalizada. Desplegamos el apartado Forma. Ahora para cargar las formas, damos clic en el engranaje. Todas. Si por alguna razón, no te aparece ninguna forma, te dejaré un archivo, solo de descargarlo y te aparecerán todas las formas. Nos desplazamos hasta encontrar la forma del triángulo. La seleccionamos. Aquí en relleno, seleccionamos ninguno. En trazo, elegimos el color blanco. En grosor colocamos 4. Ahora mantenemos presionada la tecla, Shift. Y hacemos el trazado. A continuación seleccionamos la herramienta Mover. Y damos clic en esta opción. Esto es para mostrarles controles de transformación. De nuevo mantenemos presionada la tecla, Shift. Y giramos hacia la izquierda. Debe quedar de esta manera. Presionamos Enter para validar los cambios. Situamos el triángulo en el centro. Ahora encogemos un poco desde la parte inferior. Hacemos un poco más de ajustes. Para centrar bien el triángulo, presionamos, Control más A. Luego cogemos la herramienta Mover. Ahora damos clic en este icono para centrar horizontalmente. Presionamos Control más D, para deseleccionar. Ubicados en la capa Forma 1. Vamos a Fx, Superposición de degradado. Damos clic en la barra. Bajamos y seleccionamos el último degradado. Ahora vamos a cambiar la ubicación de cada color. Seleccionamos al primer color. Y en Ubicación colocamos 25%. Seleccionamos el segundo color. Y colocamos 75%. En Ángulo colocamos 0. En Modo de fusión, seleccionamos Sobre exposición lineal Añadir. Bajamos el relleno a esta capa a 0%. Renombramos la capa por Contorno. Seguidamente duplicamos la capa presionando las teclas, Control más J. Ubicados en la capa copia. Seleccionamos la herramienta Forma personalizada. Y en trazo le bajamos a 2. Ahora agarramos la herramienta Mover. Manteniendo presionadas las teclas, Shift más Alt. Reducimos un poco el tamaño para centrarlo. Damos Enter para validar los cambios. Luego ubicados en la capa, damos clic derecho. Rasterizar capa. A continuación vamos a Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Aquí en Rayo colocamos 1. Ahora nos ubicamos en la capa Contorno. Y la duplicamos de nuevo, presionando Control más J. A esta capa la situamos debajo. Y la nombramos Resplandor. Seguidamente seleccionamos la herramienta Forma personalizada. En trazo. Le subimos a 8. Cogemos la herramienta Mover. Mantenemos presionadas las teclas, Shift más Alt, y agrandamos un poco el triángulo. Debe quedar centrado respecto a los demás triángulos. Presionamos Enter para validar los cambios. Ubicados en la capa Resplandor, damos clic derecho. Rasterizar capa. A continuación vamos a Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Aquí en Rayo colocamos 20. Ahora duplicamos la capa Resplandor. Presionamos Control más J. Otra vez vamos a Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. En Rayo colocamos 40. Bueno, terminamos de hacer el triángulo. Ahora agruparemos las capas. Para ello nos ubicamos en la capa Contorno copia. Mantenemos presionada la tecla, Shift. Y damos clic en la capa Resplandor. Presionamos Control más G. A este grupo lo nombramos Triángulo. Teniendo seleccionada la herramienta Mover. Hacemos unos pequeños ajustes al triángulo. A continuación abrimos la imagen Modelo. Arrastramos la imagen en el espacio donde estamos trabajando. A esta capa le damos clic derecho. Convertir en Objeto inteligente. Renombramos la capa por Modelo. Reducimos el tamaño. Damos clic en esta opción. Esto es para mantener la proporción cuando redivensinamos la imagen. Ajustamos la imagen, y la centramos respecto al triángulo. Presionamos Enter para validar los cambios. Situamos la capa Modelo, por debajo del grupo Triángulo. Ahora hacemos más ajustes, y centramos al modelo. Luego de haber ajustado y situado en el lugar correcto a la persona. Movemos la capa Modelo por encima del grupo Triángulo. Ahora bajamos el relleno de la capa momentáneamente. A continuación seleccionamos la herramienta Lazo poligonal. En Desvanecer debe estar en cero, y dejamos habilitada la opción Suavizar. Luego trazamos el contorno de la parte interna del triángulo. Mantenemos presionada la tecla barra espaciadora, nos aparecerá el ícono de una mano. Luego nos desplazamos hacia abajo. Soltamos la barra espaciadora, y seguimos trazando alrededor del cuerpo de la persona. Una vez tenemos hecha la selección. Subimos la opacidad de la capa al 100%. Ahora mantenemos presionada la tecla, Alt, y creamos una máscara de capa. Lo que haremos a continuación es que los brazos de la persona sobresalgan del triángulo, para ello damos doble clic en la máscara de capa. Y aquí bajamos un poco la densidad. Verificamos que estemos ubicados en la máscara de capa. Seguidamente seleccionamos la herramienta Pincel. En modo debe estar el normal. Con la opacidad y el flujo al 100% respectivamente. Colocamos el color blanco como frontal. Recuerden que el color blanco es para hacer visible el contenido de la capa, y el color negro es para ocultarla. Damos clic derecho y subimos la dureza del pincel al 100%. Ahora pintamos los brazos para que sobresalgan del triángulo. A continuación damos doble clic en la máscara de capa. Y subimos la densidad al 100%. Mejoramos los bordes. Ahora vamos a crear las sombras de la persona. Para ello creamos una capa de ajuste, de niveles. Los valores que pondré a continuación son referenciales, y pueden cambiar dependiendo de la imagen que estén utilizando. Bueno, en niveles de salida. En los blancos, colocamos 170. Seguidamente creamos una máscara de recorte. Nos ubicamos en la máscara de capa. Y seleccionamos la herramienta pincel. Damos clic derecho, y bajamos la dureza del pincel a 0%. Lo que haremos ahora es dar luces alrededor de la persona. Entonces colocamos el color negro como frontal. Y pintamos. Bajamos la opacidad del pincel al 20%. Y pintamos aquellas partes donde se supone deben estar iluminadas. A continuación creamos una capa de ajuste, de degradado. Damos clic en la barra. Bajamos y seleccionamos el último degradado. Ahora vamos a cambiar la ubicación de cada color. Seleccionamos el primer color. Y en ubicación colocamos 40. Seleccionamos el segundo color. Y colocamos 60. En ángulo lo dejamos en 0 grados. A esta capa le damos clic derecho. Crea máscara de recorte. En modo de fusión, seleccionamos luz suave. Ahora nos ubicamos en la máscara de capa. E invertimos el color presionando. Control más y. A continuación cogemos la herramienta pincel. Subimos la opacidad al 100%. Colocamos el color blanco como frontal. Ahora pintamos alrededor de la persona. Bajamos la opacidad a un 20%. Y pintamos aquellas partes luminosas. A continuación damos clic en la miniatura del degradado. Luego vamos a FX. Opciones de fusión. Aquí en capa subyacente. Mantenemos presionada la tecla, ALT y separamos los negros hacia la derecha. Lo dejamos en 40. Con esto conseguimos borrar aquellas partes oscuras, y así tener una luz más realista. El siguiente paso es duplicar la capa del degradado. Para ello presionamos, control más J. A esta capa le damos clic derecho. Crea máscara de recorte. En modo de fusión, seleccionamos sobre exposición lineal añadir. Bajamos el relleno de la capa a 35%. Luego damos doble clic en la máscara de capa. Y en desvanecer le subimos a 35. Duplicamos otra vez el degradado, presionando control más J. A esta capa le creamos una máscara de recorte. Ubicados en la miniatura del degradado. Cambiamos el modo de fusión, por color. Seguidamente eliminamos la máscara de capa. Y en relleno colocamos 25. A continuación vamos a agrupar las capas que conforman la persona. A este grupo lo nombramos modelo. Teniendo seleccionada la herramienta mover. Deshabilitamos esta opción. Ahora movemos el grupo modelo por debajo del grupo triángulo. Seguidamente nos ubicamos en el grupo triángulo. Y creamos una máscara de capa. Desplegamos el grupo modelo. Bajamos. Mantenemos presionada la tecla control. Y damos clic en la miniatura de la capa modelo. Con esto conseguimos hacer una selección del contorno de la persona. Luego nos ubicamos en la máscara de capa. Colocamos el color negro como frontal. Ahora vamos a rellenar nuestra selección. Para ello presionamos las teclas. Alt más suprimir. Damos control más D, para deseleccionar. Seguidamente cogemos la herramienta pincel. En la opacidad la dejamos en 100%. Damos clic derecho y subimos la dureza del pincel. Y difuminamos. Y difuminamos. Y bueno compañeros damos por culminado este tutorial. Espero les sea de utilidad, no olviden apoyarme dándole me gusta y comparte el video con tus amigos. Si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la caja de comentarios. Que estén bien, un abrazo a todos.